El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en a primera hora analizamos los hechos del momento junto a su protagonista. Muy bien, siete con cuarenta y siete, buenos días a Yanine Cruz, ex asambleísta, lojana además, ella en su cuenta Twitter dice, la mejor tierra de la tierra, Loja, donde tenemos audiencia a través justamente de nuestra transmisión digital, tanto en Facebook Live, cuanto en YouTube, no llegamos con nuestra señal de radio, pero sí, nos escriben, nos escriben mucho desde la centinera del sur, nuestra audiencia a través de la transmisión digital que tenemos nosotros de este espacio. Yanine Cruz, que la semana anterior fue designada por el presidente de la República como presidenta del Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de la Comunicación. ¿Cómo le va, Yanine? Bienvenida. Muy buenos días, estimado Fabricio, un abrazo a toda la comunidad ecuatoriana y por supuesto a la tierra más linda de la tierra que es Loja. Muy bien, gracias. Oiga, ¿cómo encontró la institución? Bueno, realmente es una pena porque en una orfandad, ya que no ha estado un año al frente, una cabeza visible para poder dar seguimiento a los requerimientos y a las obligaciones que tiene este Consejo de Comunicación. ¿No tenía presidente el consejo? No, para nada, ya un año, entonces no se podía alcanzar o continuar con los objetivos. Me parece que es indispensable ser claramente una radiografía de los temas evidentes, los pasos seguros que ha dado esta institución y también aprender de esos errores para no seguir cometiendo negligencias al frente de esa institución. Y lo digo con toda la categoría del caso, estimado Fabricio, porque el Consejo de Comunicación tiene justamente dos dos temas importantes. Por un lado, el tema del monitoreo y por otro lado, el tema de repotenciar, de dar a continuidad al tema de capacitación a nuestros trabajadores de la comunicación, pero también hay que recordar que cuando se aprobó la ley orgánica de comunicación, usted recordará, en el 2019 se dio la competencia para que se pueda definir las líneas del famoso Consejo de y de Sistema de Protección a nuestros trabajadores de la comunicación, que eso no avanzó y que lamentablemente hemos evidenciado el atropello a muchos trabajadores de la comunicación. Y usted recordará uno de los casos, yo creo que en pandemia se pudo exponer públicamente, fue el caso de la periodista Dayana Monroy cuando salía pues a dar declaraciones sobre una investigación que estaba dando seguimiento. Esto realmente nos demuestra que el Consejo de Regulación no estaba cumpliendo su papel frente al sistema de protección a nuestros colegas trabajadores. Oiga, yo no tenía idea, no sabía y perdón mi ignorancia, pero yo no sabía que no había presidente del Consejo. O sea, yo me estoy desayunando con eso, me parece increíble que el gobierno anterior no haya designado, que el presidente de la República anterior no haya designado a su delegado ante este Consejo, prácticamente minimizando la tarea de este organismo. Ahora bien, expliquemos a la gente porque incluso mucha gente se confunde, ¿no? Le asocia al Consejo con la Supercon que ya desapareció y me parece a mí que una de las asignaturas pendientes de todos estos años ha sido no explicar cuál es la naturaleza del Consejo de Comunicación, Yanine Cruz. Bueno, primero el rol del Consejo debe en primer lugar ser el promotor de generar esta inclusiva promoción de los derechos para garantizar una conciencia tanto en la población de la importancia de lo que es la libertad de expresión en la construcción de sociedades obviamente democráticas. Expresión y democracia son dos caras de una misma moneda. Por otra parte, también es necesario, Fabricio, recordarle al país que en la consulta popular del año 2011, los ecuatorianos y ecuatorianas aprobaron la siguiente pregunta, que si está de acuerdo o no, con que la Asamblea, recuerdo, sin dilatar el plazo establecido por la ley orgánica de la función legislativa, expida una ley de comunicación que cree justamente este Consejo de Regulación. Y este Consejo de Regulación, frente a lo que, al rol, es justamente tratar de manejar alertas sobre la difusión de contenidos de la televisión, de la radio, de publicaciones de prensa escritas que contengan mensajes de violencia o discriminatorios y que establezcan criterios de responsabilidad ulterior de los comunicadores o medios emisores. Esto por un lado, pero también es importante recordar que yo soy, por ejemplo, delegada del Ejecutivo, pero también otras instituciones cuentan con delegados, como por ejemplo el Defensor del Pueblo, que no hubo un delegado, lamentablemente, porque no había una cabeza principal, el delegado del AME, que tampoco estaba presente, el delegado del Consejo de Participación Ciudadana y el delegado del CES. Entonces, este Consejo justamente tiene esta posibilidad para aterrizar estos temas en promoción de derechos, pero por otro lado, el tema de asumir que el Estado tiene que poner en debate un sistema de protección para nuestros trabajadores de la comunicación. Por ejemplo, algo positivo es tener convenios con la academia. En este Consejo he visto cómo se ha podido, por ejemplo, otorgar apoyo a nuestros colegas de la comunicación para que sigan profesionalizándose y tengan acceso, por ejemplo, a maestrías. Y esto ha sido, yo creo, un tema positivo. La pregunta es por qué no se difundió de manera generalizada o no se aplicó otra manera de dar a conocer a nuestros colegas trabajadores de la comunicación o periodistas que hay esta posibilidad para que ellos puedan acceder. Y lo digo, Fabricio, porque no es lo mismo que un periodista de gran renombre o con mayor trayectoria, mucho más visible, pueda acceder a este beneficio que un periodista, por ejemplo, de un cantón fronterizo. Correcto. Oiga, o sea, el Consejo estaba desarticulado prácticamente, Yanine. Totalmente. En este momento, ¿cuántos delegados hay? Tres de cinco. Claro. O sea, ¿está usted como delegada del Ejecutivo? No había ningún delegado porque, como no había cabeza principal, no se llamaba a este Consejo para poder sesionar. O sea, no había Consejo. No había Consejo. Lamentablemente, y eso recae en una responsabilidad del Estado. ¿Por qué? Porque se vulnera justamente este tema de derechos. Los diferentes funcionarios de esta institución, haciendo lo humanamente posible por sostener, y claro, y el cumplimiento de ciertas directrices. Usted sabe que la Contraloría determina si se ha mantenido los ciertos objetivos en el cumplimiento, obviamente, del quehacer de este Consejo. ¿Cuántos delegados están en este momento en el Consejo? Ninguno. Ninguno todavía. O sea, ¿usted es la única delegada que está? La única. Así es. Nosotros ya solicitamos reunión con las máximas autoridades para poder dar a conocer que el Consejo tiene una competencia importante en lo que es materia de derechos, sobre todo en el tema de democracia, de promoción de derechos, y poder llamar a la primera sesión y poder, obviamente, determinar en qué condiciones encontramos el Consejo de Comunicación. Eso es lo que nosotros encontramos de primera mano y claro, por supuesto, dentro de esto hoy tengo una reunión con el secretario de Comunicación con Eduardo Bonilla, donde vamos a tener la posibilidad un poco de dar a conocer estos datos y claro, dentro también del año austero, usted recordará que nos dijeron en publicidad que iban a ahorrar. Me llama la atención que, por ejemplo, 20 mil dólares en arriendo se va en este edificio mensual, más 7 mil dólares de mantenimiento, aproximadamente 37 mil, 34 mil dólares se va solamente en arriendo y mantenimiento de un local, cuando tranquilamente se pudo haber ahorrado este recurso y más aún cuando no ha estado una persona al frente de esa institución que lamentablemente ha faltado este compromiso para poder continuar con los objetivos. Usted se refiere al edificio de la 10 de agosto donde funcionaba antes la Supercon y que ahora funciona el Consejo. El arriendo ahí cuesta 20 mil dólares. 20 mil. ¿Y qué alternativas? Sí, perdón. Hemos hablado con los funcionarios que estaban a cargo de esto, se redujo inclusive porque tenía un costo de 25 mil mensual. Es una cantidad importante, Fabricio. Es una barbaridad, oiga. Más 7 mil dólares de mantenimiento. Hablemos casi, casi de 35 mil dólares que le costaba a los ciudadanos cuando tranquilamente ese recurso pudo aplicarse justamente para repotenciar las capacidades de los colegas trabajadores. ¿Usted va a buscar otro edificio, otro local para el Consejo? Por supuesto que sí. Me parece que esto es importante, algo mucho más austero y donde ese recurso inclusivo pueda canalizarse para poder seguir apoyando obviamente al tema de la capacitación. Hay que tener claro algo. El Ejecutivo envió un proyecto de libertad de expresión a la Asamblea Nacional. La última palabra tendrán obviamente los legisladores frente a lo que nosotros pongamos a consideración de la realidad de este Consejo y cuál es su rol frente a lo que acontece, el quehacer periodístico y profesional. Eso le iba a preguntar ya entrando justamente en el proyecto de ley de libre expresión y comunicación que reforma prácticamente el 90% de la vigente ley orgánica de comunicación. En el proyecto que propone el presidente Lazo a la Asamblea Nacional, ¿se mantiene vigente el Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de la Comunicación? No, para nada. Dentro de los planteamientos es justamente terminar con este Consejo de Regulación, que no tiene sentido realmente el nombre de regulación porque ya no existe la Supercom. Era parte, obviamente, un pilar de la Supercom el Consejo de Regulación para poder obviamente monitorear o alertar de que a lo mejor tal medio de comunicación violentaba ese derecho. Frente a esto, pues, hay dos pilares totalmente importantes. Lo que les decía, la promoción de derechos y el tema del sistema también de protección a los periodistas. Ese es el debate que se va a abrir en la Asamblea Nacional porque claramente el proyecto del Ejecutivo tiene estándares, obviamente, acoplando los estándares internacionales de la declaración de Chapultepec. Así que nosotros esperemos que podamos tener la apertura suficiente para poder justamente abordar este importante tema sobre el Consejo de Comunicación, porque por un lado es la decisión del Ejecutivo, por supuesto, de plantear el debate en la Asamblea, pero hay que tener claro que en una consulta popular se llevó, obviamente, a las urnas la propuesta de mantener un Consejo de Regulación. Eso le iba a preguntar, o sea, tiene que haber un Consejo sí o sí porque las cosas en derecho se deshacen como se hacen, o sea, para que no existe el Consejo deberían convocar otra consulta popular, que no es el caso. Tiene que haber un Consejo. Y segundo tema, me parece que es importante recordar al país, el llamado Fabricio, que en la Constitución, es en el artículo para ser exacta, 384, donde se estipula que la comunicación es como un servicio público. Usted sabe que yo tengo clara definición en este tema cuando hablamos de lo que es la comunicación, para mí es un derecho humano, y frente obviamente a esto también se establece que el Estado tiene que garantizar una política pública para un sistema de comunicación. Entonces, el debate se va a abrir en la Asamblea Nacional para que los legisladores primero respeten la Constitución y segundo, den paso a lo que se dio en la consulta popular del año 2011. Yo creo que son temas importantes. Hoy esto lo vamos a hablar con el Ejecutivo, con el equipo de la Secretaría de Comunicación, un poco para nosotros dar nuestra posición frente a lo que es el Consejo de Comunicación. Ahora, también hay que tomar en cuenta que, si bien es cierto, había sido originalmente aprobado en 2015 en esta enmienda constitucional, ubicar a la comunicación como un servicio público, cosa con la cual yo siempre discrepe, para mí la comunicación es un derecho, yo sí creo que la información es un servicio público, que no es lo mismo, la comunicación es cualquier tipo de conversación, sea esa comunicación, pero la información yo sí la concibo como un derecho, como un servicio público, que no es lo mismo. Pero digo, esto ya fue reformulado por la Asamblea Nacional, justamente en las últimas reformas a la Ley Orgánica de Comunicación, y atado a el hecho de que la consulta del 2018 se echaron abajo las enmiendas constitucionales aprobadas por la Asamblea en 2015. Siendo así, ¿cuál debería, y obviamente con esta alerta que usted señala, que no ha sido incorporada en la ley propuesta por el presidente Lazo, cuál debería ser la futura configuración del Consejo de Comunicación, Yanine Cruz? Bueno, directamente tiene que dar a conocer cuáles son los aciertos de esta institución, el tema, por ejemplo, de manejar un tema de sistema de protección al trabajador de la comunicación, por ejemplo, si alguien demanda a Fabricio Vela por algún comentario, etcétera, etcétera, yo estoy convencida que usted tiene la posibilidad, y auspiciadores en este caso, para que puedan ayudarle a sobrellevar su demanda. Eso no pasa con el periodista o el reportero de un cantón fronterizo. Frente a esto, hemos visto que no ha existido algo contundente, por ejemplo, con la defensoría pública, para poder sobrellevar o apoyarle al comunicador o al periodista, para que el Estado, obviamente, garantice esa defensa. Ahora, el tema de seguir promocionando los derechos me parece que es indispensable, y por supuesto, el debate es también la responsabilidad de los medios de comunicación, el tema de la autorregulación, poniendo en consideración también cuáles son los, el código de ética de cada uno de los comunicadores sociales. Pero, hay que decir las cosas claras, la responsabilidad ya tuvo la Asamblea Nacional, ya fue cumplida, por ejemplo, lo que señaló la consulta del año 2011, en dos ocasiones, por lo cual, el que se elimine o no el Consejo de Regulación, es una atribución de legislativo en el marco de la libertad de configuración legislativa que tienen los asambleístas. La eliminación, por ejemplo, del Consejo, para cierto sector no es inconstitucional, pero debe responder a la necesidad o no de que exista este órgano. En los actuales momentos, estimado Fabricio, en que hemos avanzado en desmontar mecanismos de persecución o de limitación en la libertad de expresión que se desarrollaron durante años anteriores, ya no hay, por ejemplo, la Supercom, pero todavía creo que estamos con ese fantasma de que es un ente regulador. Y eso yo creo que es lo que molesta a este escenario donde la libertad de expresión tiene que ser justamente concebida en un país democrático. Así que la Asamblea tiene una gran misión en debatir, en poner en análisis lo que pasó en la consulta del 2011, lo que se establece en la Constitución y, por supuesto, también escuchar los criterios de profesionales y gente que sabe de este marco constitucional. Ahora, yo por ejemplo, en lo personal, y esto lo he dicho desde siempre, yo creo fervientemente en la libertad de expresión, pero también creo en la responsabilidad ulterior. O sea, yo me hago responsable de lo que digo, tengo que ser muy riguroso en lo que digo, tengo que ser muy argumentado en lo que señalo y tengo que asumir las consecuencias justamente de lo que digo. O sea, para mí esa es la responsabilidad ulterior. Yo no creo en la libertad de expresión ilimitada y no creo en la libertad que no tenga responsabilidad y que sea ilimitada. O sea, todas las libertades, creo yo, entre esas libertades de expresión, Yanine, tienen un límite. Y me parece que esta es la discusión que se terminó desnaturalizando por el régimen sancionador que se implementó y que igualmente terminó desnaturalizando la parte positiva que también tiene la ley orgánica de comunicación y que ahora nos lleva a este debate. ¿Cómo profundizar esto? ¿Cómo llegar un ideal, Yanine Cruz, de que se maneje la libertad de expresión con responsabilidad más allá de este régimen sancionador que fue eliminado, Yanine? Bueno, yo primero creo que es importante hacer una invitación para reflexionar de los errores que cometieron en gobiernos anteriores y estos errores no replicarlos, no repetirlos, sino que esta enseñanza nos ayude a construir que realmente el Estado tiene que diseñar una política de promoción y de garantía, en este caso, al derecho de pensar distinto, de discrepar, pero también hablar de la protección de los trabajadores de la comunicación y de asegurar el acceso a la información pública. Me parece que ese debate tiene que ser en este caso desde la Asamblea Nacional, pero con los actores de la comunicación. Por ejemplo, me imagino que dentro de este debate también se va a poner en la mesa qué va a pasar con las redes sociales. ¿Son o no un tema de regular? Son situaciones realmente muy, muy complicadas, pero yo sí creo, por ejemplo, en la autorregulación, yo creo en la profesionalización del periodista, yo creo que el Estado tiene que permitir que siga asumiendo esa gran responsabilidad con la verdad y obviamente también hay un debate frente a lo que va a pasar con los medios públicos. Los medios públicos tienen una agenda ciudadana o aún utilizan el alcalde de cierto cantón, la radio, para seguir promocionando a la autoridad. Son temas sensibles, pero me parece que la Asamblea Nacional tiene que aterrizar estos temas tan importantes para tener una ley, obviamente, que hable de libertad de expresión, que proteja al periodista, pero poner en debate el tema de los derechos y la protección. ¿Qué va a pasar? Y con esto termino, porque básicamente hay gente que piensa que la comunicación está asociada fundamentalmente al ejercicio periodístico, pero digamos, el consejo que usted lidera no solamente tiene que ver con los periodistas, sino que tiene también que ver con los derechos de la comunicación de las ciudadanas y de los ciudadanos. ¿Cómo se va a fomentar aquello? ¿Cómo se va a fomentar los derechos de los artistas, de los gestores culturales, de los ciudadanos de a pie, Janine Cruz? Bueno, primero no hay que concebir que sea el Estado el que pueda tratar obviamente de ponerte una agenda. Aquí claramente nosotros entendemos que tenemos que ciudadanizar, en este caso, esta agenda con la participación de los diferentes actores. Lamentablemente, Fabricio, este tiempo el consejo no ha tenido una cabeza visible que no ha avanzado en este tema. Por un lado, hay la coordinación, por ejemplo, de monitoreo, pero que no ha pasado más de eso. Que, bueno, tenían una base de datos y esto ponía tales medios de comunicación, pero no había una política clara para poder determinar, bueno, ¿qué va a pasar? Claro, me parece que esa base de datos fue la que quedó del Supercon, de la Supercon. La Supercon tenía un centro de monitoreo y creo que eso quedó, pero pare de contar, ¿no? Exactamente. Ahora, lo que sí me gustaría es, en próximos días, tener ya una reunión con los diferentes delegados de las instituciones públicas para empezar a trazar justamente ese camino. Hay que entender que el consejo sigue siendo consejo hasta que la asamblea no tome una decisión y, mientras tanto, nosotros seguiremos cumpliendo lo que manda, obviamente, la ley, la normativa y los estatutos de este consejo. Nosotros vamos a pedir, obviamente, el apoyo, sobre todo, de ustedes como trabajadores de la comunicación, porque me parece que es indispensable el poder aterrizar desde los propios profesionales de la comunicación, desde los periodistas, en cómo consiguen, sobre todo, lamentablemente, porque en el gobierno interior se redujo desde el sistema de protección de periodistas a conformar un consejo desde los ministerios para dar seguridad al periodista. Muchos colegas trabajadores de la comunicación no estuvieron jamás de acuerdo con esto, porque de alguna manera sirvió para minimizar el impacto de la pérdida de vidas humanas, como fue el caso de los colegas del comercio. Así es. De acuerdo. Janine, suerte, ¿no?, en en esta, en este reto, y obviamente, los periodistas, los comunicadores, los trabajadores de la comunicación, queremos ser parte justamente de la construcción y del debate público, la ley que se viene, obviamente, la política pública asociada a la comunicación, yo concibo la comunicación de la manera como la he planteado, desde los conceptos del respeto irrestricto a la libertad de expresión, con responsabilidad, creo yo que tiene que haber un enorme ejercicio de autocrítica de todos, tanto de las autoridades, exautoridades, los políticos, la academia, nosotros como trabajadores de la comunicación, y tratar de juntos llevar adelante un proceso mucho más, mucho más ciudadano, creo yo, mucho más ciudadano de lo que debe ser la comunicación. Suerte, Janine Cruz, y gracias por estos minutos, ¿ah? Un abrazo, estimado Fabricio, y es un gusto siempre coincidir con usted. Gracias. Janine Cruz, presidenta del Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de la Comunicación, aquí en a primera hora, ocho de la mañana con siete minutos, a primera hora, por la señal de Majestad Radio y Majestad Televisión. . . . . . . Gracias.